Sí, la reunión es la reunión mensual que tenemos en este consejo todos los meses, nos reunimos el segundo viernes de cada mes, son cordialmente invitados para que nos acompañen, y hoy, bueno, pues tuvimos algunos puntos variados que estuvimos analizando, como no se estudió desde el principio de la Junta, pero uno de los temas principales que traemos es la propuesta de una nueva ley de vialidad, en la que se incluyan tópicos de tecnología, que se incluya todo lo que es de la modernidad que hoy tenemos, ¿para qué? Para que la impunidad vial en la que estamos viviendo ahorita, vemos gente que se estaciona en sentido contrario, gente que da vueltas prohibidas en amarillos, en la banqueta, etcétera, etcétera, o sea, infinidad de infracciones que se están cometiendo, y que la autoridad no tiene la capacidad de alimentos necesarios para poder interactuar contra todos esos intratores. También por eso hoy pusimos un volante que vamos a repartir, un preventivo, en el que le decimos al ciudadano que cometa alguna infracción, oye, es un preventivo, no cometas infracciones, sí, podrá ser infraccionado próximamente por una autoridad vial, y lo que estamos buscando es que el ciudadano tome conciencia de que somos los que habitamos la ciudad y somos los que tenemos que cuidarnos.